y que más amigos del canal qué bueno tenerlos por acá nuevamente qué bueno que estén aquí que le hayan dado clic a este vídeo qué bueno que se hayan suscrito a este canal hoy quiero traerles ideas elaboradas en madera pale son unos sillones sensacionales que a cualquiera le gustaría tener en su vivienda en su jardín en su terraza por eso te los traigo porque sé casi también te van a gustar te vas a inspirar con ellos quizás tengas pal en tu vivienda o quizás sepas dónde hay pal en reciclado y lo vas a poder utilizar para realizar muchos proyectos así que toma las ideas que más te gusten de este vídeo guárdalo deja tu like tu comentario ya sabes que siempre estamos esperando nos trayendo ideas nuevas cada día mira esta silla sensacional que quizás no hayas visto o está para la terraza en forma de cama o por ejemplo mira esta también está buena para la playa para ponerla y en la orilla o este otro estas ideas te la traigo con mucho gusto es una gran recopilación exhaustiva que te traigo recuerda que también tenemos varias listas de reproducción donde podrás encontrar muchos diseños no olvides que tenemos activar el botón gracias en todos nuestros vídeos por si quieres contribuir con este canal mira este sillón de lujo y quizás no hayas visto antes o mira este columpio también elaborado con madera pale y la verdad es que no está muy difícil ya que los puedes elaborar tú mismo con herramientas básicas que tengas en tu casa por ejemplo clavo martillos y una sierra para cortar y de esta forma podrás elaborar cualquier diseño de esto sólo puedes conseguir los pales a muy buen precio recuerda que el pal es una unidad de carga que una vez terminada su vida útil muchos de ellos son reciclados es donde poder comenzar a reutilizarlo y realizar todos estos proyectos maravillosos también lo puedes realizar para de pronto vender y de esa forma generar ingresos ya que también se vende muy bien dándole un acabado ya sea con un barniz o echándole una pintura ya va a depender del cliente como lo quiera yo lo voy a dejar hasta esta parte del vídeo ustedes quédense hasta el final delitándose ya sabe guarden las ideas que más le gusten compartan este vídeo dejen su like y su comentario y no olvides que tenemos activar el botón gracias todos nuestros vídeos por si quieres contribuir con este canal ya que para nosotros es muy importante tu apoyo nos vemos en el próximo vídeo como siempre les digo que mi dios los bendiga hasta la próxima y